Cerramos el mes de agosto, cerramos el mes dedicado a los niños desde Telepañal. Seguimos festejando todo este mes de agosto, el mes del niño, y seguimos teniendo los juguetes, así que a todos aquellos que todavía no hicieron su compra para su realito del Día del Niño, lo esperamos por Telepañal porque todo el mes de agosto seguimos con muy buenas promociones y con todos los juguetes que hay acá en el local. Y quien paga con tarjeta de crédito seguramente tiene alguna ventaja. Así es, lo puede pagar en seis cuotas sin intereses y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Con Credit Compras seguramente hay ventajas, quien paga de contado también tiene algo. Con Credit Compras tenemos una oferta especial que es sacando un producto ahora en agosto, lo comienza a pagar recién en octubre, así que está muy bueno. Y también tenemos crédito a sola firma, haciéndolo desde el local con Credit Compras, así que lo esperamos a toda la gente que por ahí utiliza esta forma de pago que se acerque por el local. Quien no busca un juguete y quiere algo bien práctico, hay sillitas para comer, cochecitos para llevar en el auto. Este medio de agosto tenemos una promoción especial de un 15% de descuento en sillitas de comer, en catre de baño y en butacas para el auto. Así que bueno, esa es la promoción para todos aquellos que ya cumplieron con los regalos y quieren comprar las cosas que necesitan para el bebé que se está viniendo. Esta es la promoción. ¡Gracias!